¿Te gusta Luis Chávez? Me gustan las mujeres, no Luis Chávez. Como jugador... Es un seleccionado. Es un seleccionado, creo que Luis... Hoy pertenece a Pachuca, pero... Y lo vamos a ver el día del domingo a jugar a la final. ¿Algún otro? Ah, sí, pregunta. Está. Sonó en los últimos días. Yo confío en la directiva que se está moviendo con respecto a los refuerzos. Con respecto a Canales, ya lo he manifestado y lo he dicho millones de veces. Es un jugador en una posición que quizás nosotros requeremos, pero los chicos que lo están haciendo hoy lo hacen muy bien. No, no me preocupa. Rogelio tiene el valor de ejecutarlo y tiene toda la confianza mía de nuevo y de sus compañeros. El que no ejecuta y no tiene el valor para ejecutar, ahí sí me enojaría. Él tiene toda la confianza y si tiene la posibilidad de nuevo patear, va a depender de él.